¡Gracias! 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 Hola, hola, sí, hola, sí, hola, sí, hola, sí. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si me podré encontrar, yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir, la pasión y el calor de otro amor. De otro amor que me hiciera de mí, que me hiciera feliz como ayer. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? 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 ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será la que me des tu amor? ¿Quién será? ¿Quién será? He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que te hiciera sentir. que me quiera feliz como ayer, ¿quién será la que me quiera? ¿Quién será, quién será, quién será la que me dé tu amor? ¿Quién será, quién será, quién será, quién será, quién será, quién será? ¡Gracias!